Siempre en la zona norte del país hayan cuerpos embolsados en los bordos de la colonia El Paraíso de San Pedro Sula. Un nuevo cuerpo apareció embolsado en San Pedro Sula esta vez. A la víctima la dejaron en los bordos de la colonia El Paraíso, sector que pertenece a la Rivera Hernández. Las autoridades de medicina forense encargadas de realizar el levantamiento precisaron que se trataba de un hombre quien presentaba heridas de bala en la cabeza, pero no se constató la identidad ya que el proceso en estos casos es complicado porque no se abre el paquete para ver si la víctima anda documentos hasta que el cuerpo ingresa a la morgue judicial. Las autoridades policiales informaron que recibieron una llamada a la línea 911 notificándoles que en la entrada de la colonia estaba una bolsa extraña, por lo que se desplazó una patrulla y en efecto estaba el cuerpo sin vida de esta persona completamente desconocida. Es de señalar que en la zona norte no hay una semana en la que no se presenten este tipo de hallazgos en la que desafortunadamente pierden la vida hermanos hondureños. En San Pedro Sula con imágenes y edición de Nelson Melgar para Acción BTV Orly Martínez El Cacique de la Información